Yo te doy mi ser, no tengo otra cosa, no quiero que ser Solo sé que lo que a ti te falta me sobra No puedo parar, no quiero frenar Y la casa de ti no está No sé de ti no, ni 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 sé de ti no. Porque sé que lo que a ti te falta me sobra Lo hambriento que soy, lo poco que soy No me fallas de hoy, porque sé que es lo que a ti te falta a sobrar.